¡Suscríbete! 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 ¡El regreso de Shimazón de Bellemas! Primera parte. Será mejor que no sea una fiesta sorpresa. No me gustan las fiestas sorpresa. No, mire, no está viendo, ¿verdad? Muy bien, ahora. Señor, hicimos los ajustes según nos ordenó. ¡Sal tu dron! Estoy aquí para servir. ¡Excelente! ¡Silesio, Silesio! ¡Ya empezó! ¡Es excelente! ¡Hola, tenedictos! Soy Stu Star Maker y este es el lugar donde los sueños se vuelven realidad. ¡Talento total! ¡Sí! Los concursantes, todos con potencial de estrellas, pero solo uno llegará a Hollywood y cumplirá su sueño. Oye, ¿por qué lo apagaste? ¡No estamos viendo! ¡Porque antes eso! Deben estar bromeando, no les gusta eso, ¿sí? Esta es una tienda de deportes de acción. Nadie verá esa clase de programas aquí. Lo siento. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué pasó? Censurado. Bueno, ya me había cansado de verlo. Oye, ¿te gustaba Stu? No, dije que me cansé de verlo. No de asistir. Explícate. Buscan futuras estrellas. Y nosotros, iremos en una semana. ¿Y qué van a hacer? Oye, hacemos mucho. Sí, pero... ¿Quién quiere verlo? Oye, Shane, tienes una gran voz. Inténtalo. ¿Qué me dices tú? Eres una gran bailarina. ¿Y yo? Extraordinario amo del sax. Oigan, oigan, un momento. ¿Quieren competir con nosotros? Debo ir a practicar. Hay clase de jazz a las siete. Espera, ¿me puedes llevar? Diablos, esto está mal. Oye, Kelly, ¿puedo usar la trastienda para practicar? No puedo creerlo. Te dije que guardáramos el secreto. Oye, papá, reajusté la antena para el nuevo satélite. Ah, ¿necesitas que haga algo más? ¿Qué es eso? Observa. ¿Museo de Historia Asiática? Sí, Cameron. El museo descubrió un objeto invaluable. Hice arreglos para conservarlo aquí. ¿No puede ser mañana? Debemos traer el objeto de inmediato. Antes que Lothor intente apoderarse de él. Muy bien. Déjenme entenderlo bien. Ustedes dos fueron al museo, ¿cierto? Hablamos de un lugar con todas esas pinturas, esculturas y arte. Ay, te dije que debíamos tomar fotografías. Fuimos al museo. A una visita con nuestra maldada maestra de historia, ¿sí? Ay, sí, escuchamos algo... extraño. Sí. Tal vez sus cerebros trataban de estar a la altura de los otros cinco alumnos. Cierra la boca, Sergué. Espera, no puedes, no tienes boca. Tienes razón. Muy bien, silencio. Continúen. Bueno, había un hombre y él decía que había una caja... Entonces... Museo de Historia Asiática Sé que está aquí en algún lado. Déjame ver. Ah... Aquí está. ¿Sabe qué es? Esperaba que tú me dijeras. Solo hay una forma de saberlo. Adivinaré. ¿Trabajo es color? No, fallaste. Sí, eso fue la semana pasada. ¿Perry? ¿Eres...? ¡Ya no uso a Perry! ¡Soy un ser propio traído a la vida por el gran y poderoso Lotor! Pues eso está muy bien por ti, pero... Debo irme. ¡No te llevas con eso! ¿La quieres? Te espero. No. 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 ¡Ah! ¡Motobu! Lo dejaste huir. Sí. No puedo creer que mi tío pasó por todos esos problemas para ayudarte. ¿De qué desperdicio? ¡Oye! Hola, Cam. ¿Qué es esto? ¿Camino a la fama? Por favor, dime que no es parte del entrenamiento ninja. ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola! ¡Oye! ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Iremos a talento total? ¡Sí! No tenían que... Olvídelo. Oh, alguien se puso verde de envidia. No, soy el verde. Oigan, no son los únicos que tienen talentos ocultos. Genial. ¿Qué haces? Si te digo, se acaba lo oculto. Papá, lo tengo. ¿Tienes qué? No sé. ¿La abrimos? Solo en caso de emergencia. Lo que hay en esa caja es demasiado poderoso para usarlo en otro caso. Bien. Déjenme entenderlo. No consiguieron lo que les dije que consiguieran. Trajeron esta... Esta cosa a la vida. Y ahora quieren que la agregue a mi ejército del mal. Sí, porque no tiene a dónde ir. Sí, además se me da la asusta. ¿Qué es lo que hace? Si quiere ser parte de mi ejército, debe tener un poder especial. Bueno, tiene un maquillaje estupendo. Sí. Y tío, ¿qué es lo peor que podía pasar? Porque sí, lo destruyen, lo reconstruimos, lo destruyen, lo reconstruimos, destruyen, reconstruimos, destruyen, reconstruimos. ¡Conozco la fórmula! Sí. Le daré una oportunidad. Y si falla, hay un calabozo allá afuera con sus dos nombres en él. ¿Entendido? Sí. Y la extraña criatura lobo ha sido vista en el bosque cerca de Bay Harbor. Hasta que las autoridades puedan decir que el área es segura, se aconseja a los ciudadanos quedarse cerca de la ciudad. Dijeron algo respecto a... ¿Un gran lobo que buscan? Raro, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿Crees que los Power Rangers tienen que investigar? Ah, sí, claro. ¿Alguna señal en el detector, Cam? Pues no veo nada, pero no significa que no haya nada ahí. Bueno, voto porque patrullemos. ¿Y los Thunder? Están escondidos. Práctica de talento. ¿Ellos también? ¡Esperen! Estoy recibiendo algo. ¡Ahí! No puede estar lejos. Cam, están detrás de nosotros. ¿Estás seguro? Creo que estos Canes necesitan entrenamiento. ¡Tú deliciosos! ¡Listos! ¡Sí! ¡Ninja Storm! ¡Sombre Storm! ¡Ring your form! ¡Ha! ¡Ninja, wreck your power! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! Muy bien, acepto sugerencias. ¿Estarán vacunados? ¿Qué tal uno de esos collares eléctricos? ¡Otter! 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 Tal vez le temen a los truenos. Vean esto. Lo vi en... en... en el museo. Pero era una estatua. ¿Y quién es ese sujeto? Shimasu. Un antiguo guerrero. Lo que viste Cam era su espíritu, preservado por siglos en una antigua máscara esculpida a su semejanza. ¿Y qué tiene que ver él con esos perros rabiosos? Shimasu era conocido por aterrorizar a las personas de las aldeas con criaturas llamadas lobos espada. ¿Así que él y sus lobos merodean Blue Bay Harbor ahora? ¿Cómo es posible? Apuesto que la fuente de energía que restableció a Motodron influyó en Shimasu. Genial. Ahora tenemos a un antiguo Kabuki de dos mil años y a sus mascotas merodeando la ciudad. No olvides a Lothor. ¿Tratando de ver el lado gentil? Dustin tiene razón. Si Shimasu fue regresado a la vida por Motodron, hay posibilidades de que ya esté en el equipo de Lothor. ¿Eh? Tengo cerebro después de todo. ¿No tienes nada que decir para salvarte del calabozo? ¿Acaso no habla? Pues no lo sabemos. ¡Haré que hable! ¡Eso fue una prueba! ¡Lo hice hablar! La fuerza de los guerreros modernos es grande. Mis lobos espada trataron de desafiarlos. Sin embargo, debemos reducir su número si queremos el éxito. Ahora vamos progresando. Motodron, prepárate para unirte a la batalla. ¡Sí, señor! ¡Es lo que pensé! No te pago para pensar. Solo obedece. ¿Qué pasa, Kam? No hay señal de Shimasu, pero tengo a Motodron en el radar. Es mío. Ustedes vayan por los tres lobos. Bien, iremos al bosque. Veré lo que pasa desde el helicóptero Samurai. De acuerdo. ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todas! ¡Sombrestorm! ¡Bring it! ¡Ja! ¡Poder de la Tierra! ¡Aire! ¡Agua! ¡Poder del Trueno! Bienvenido a tu pesadilla, Crimson Ranger. ¿Me recuerdas? ¿Cómo podría olvidar ese rostro? ¡Deslizador Ninja! ¡Deslizador Ninja! ¡Tori y Dustin los tengo en el sistema localizador! ¡Tienen tres fantasmas acercándose! ¡Ya los encontramos, Kam! ¡Lindos perritos! ¿Quieren jugar? Mejor llamo a los demás. ¡Shane, Blake, Tony y Dustin nos necesitan en el centro de la ciudad! ¡Recibido! ¿Escuchaste? ¡Adelante! ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Hora de ir por tu hueso! ¡Cuidado, Shane! ¡Podría tener rabia! ¡Perro que ladra, no muerde! ¿Alguien tiene una bala de plata? ¡Miren! ¡Vengan, vengan, Power Rangers! ¿No saben que los lobos pueden oler el miedo? Es obvio que ustedes los ponen muy hambrientos. ¡El único cobarde eres tú! ¿Y quién te diseñó ese ridículo traje? ¿Por qué debo temer a los niños? Por favor, díganme que no nos llamó niños. ¡Acabemos con ese perdedor! ¡Oye, lindas sandalias! ¡Las hacen para hombres! ¡Shane! Esto no se ve bien. Tienes mucho que aprender, Pedro. Puedes empezar por respetar a tus mayores. Y eso va también para tus amiguitos. ¡Suéltalo! ¡Como quieras! ¡Suéltalo! ¿Estás bien? Permítanme ayudar. Una treta de niños. Inútil para un guerrero. No importa. Los encontraré. Y cuando lo haga... ¡Modo moto deslizador activado! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Hunter, ¿estás bien! ¿Puedes oírme? Estoy bien. Pero mi moto necesitará reparación. Cam, ¿puedes encargarte de motodrón? Desapareció. Estoy en eso, pero nada aún. Shane, motodrón está en la playa, pero los lobos de espada están cerca de ustedes. Nos encargaremos de esos sacos de pulgas. Muy bien, voy en camino, Cam. ¡Buena suerte! ¿Eres mío, Motobokon? ¿Sobrevaloras tus habilidades? Oigan, ¿esos perros nunca se cansan? ¡Domingos! ¡Ataca la jauría! ¡Hora de enviarlos a la perrera! Necesitan un collar para pulgas. ¡Y vos sales! ¡Hay que llamar a la perrera! ¿Ustedes otra vez? Me estaría impresionado si no estuviera molesto. Puedes derrotarme solo con los puños, Power Ranger. Entonces creo que no tengo opción. ¡Motodrón! ¡Conocerás mi armadura de batalla! ¡Modo de batalla activado! ¡Mi espada! ¿Qué es lo que decías? ¡Modo de batalla aérea! ¡Ese juguete no te servirá de nada! ¡Láser de combate activado! ¡Fuego! ¡Listo para terminar! ¡No será la última vez que me ves! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro plan! ¡Sí! ¡Los perritos no están cooperando! ¿Alguna idea? ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Sepárense! ¡Perritos! ¡Disparen! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Corre! ¡Auxilio! ¡Me tiene! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Muy bien! ¡Esto necesita medidas desesperadas! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¿Qué es lo que hacen? ¡Forentina! ¡Salgamos de esta perrera! ¡Sí! ¡Pueden ganar una batalla! ¡Pero la guerra está lejos de terminar! Todos lo hicieron bien, pero Temo Kishimazu ha probado que es un digno oponente. Sí. Esos lobos nos hicieron pasar un mal rato. Por desgracia, siguen ahí. ¡No puede ser! ¡Debe ser una broma! ¡Continuará! ¡Continuará! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!